Muy buenas tardes a todos, yo soy Gino del Corte. Nos vamos a estar en la noche porque hoy toca, recuerde, viernes, por eso estamos bien felices. Y también quiero mandar un fuerte abrazo a Adela Noriega que hoy está cumpliendo años. Y Cynthia Clitbo extraña a su mamá y nos confiesa cómo es que quisiera reencontrarla a través de los sueños. En ese momento me dirijo a la casa de Lissi María Núñez, ganadora a entregarle el premio a RBD en la categoría Disco Latino del Año. Eso es suerte, felicidades, una sola vez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, Anaís. Yo antes que nada tengo que decir que cómo le haces, con quién tienes pacto, porque cada año, en cada entrega de primos te ves más hermosa que nunca. Aquí de repente lo más difícil es que le hubieran dado el llamado a él y no a Julio Preciado que estuvo en la banda del recodo. Es como muy raro, ¿no? Ese pique no entiendo. Pues sí, quieras o no, la pregunta le dio coraje porque claro que hay un resentimiento y claro que hay un sentimiento, más bien es la palabra, porque al momento le hubiera gustado estar en lugares más que ni siquiera hubieran contemplado a Julio Preciado que se le reconoce también su carrera, pero aquí le tocaba por ley al Coyote, ¿no? Así es, Anaís, y tiene todo para ser la mejor estrella de la música regional mexicana. Pues presentemos como se merece a... ¡Meño Lugo! Por fin estamos en el lugar donde se llevará a cabo la entrega de Orgullosamente Latino, el Premio del Público 2007. Nos encontramos afuera del estudio de grabación de RBD. Aquí estamos justamente afuera de la Plaza de Toros en Alicante, España. En ese lugar, David Bisbal recibirá la estatuilla de manos de la fan ganadora Arleni Santana de República Dominicana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, viernes 13, macabro, y de quincena mi querida Victoria, el cuerpo lo sabe, y tenemos mucho que festejar y mucho contenido. ¡Claro que sí! Y en unos instantes más recibirá RBD de las manos de Lizzie María, la fan ganadora, la estatuilla, que lo acredita como ganadora en la categoría Disco Latino del Año, la verdad que me muero. Pues ha llegado el momento, David, que yo le quiero ceder el honor a Arleni Santana, el solista latino del año. ¡Qué fuerte! Anda que el premio es precioso. Estoy muy, muy ansioso y dejemos de dar la plática y vámonos al gran momento de este programa. Hola, ¿qué tal? Yo soy Juro El Corte, ha llegado el momento de despedirme. Nos vemos hasta mañana.